estáis de los nervios habéis visto anunciado las apple vision pro y os ha entrado un hype increíble sabéis que no vais a pagar 4.000 euros por la realidad virtual pero necesitáis un visor de realidad virtual bueno pues aquí tenéis dos opciones que es quest 2 o pico 4 hola soy león sensei y os voy a dar una información fundamental para saber elegir entre estos dos visores porque todos los demás no os los recomiendo principalmente porque llevan lentes fresnel porque son pesadas porque van enganchadas a un cable o por otras circunstancias que no voy a enumerar yo os voy a dar las claves entre elegir pico 4 o quest 2 pero cada uno tiene sus necesidades por lo tanto os voy a dar unos supuestos y supongo que en uno de ellos encajaréis vosotros perfectamente primer supuesto tenéis que saber vuestra distancia interpupilar si tenéis más de 68 milímetros entre pupilas directamente os tendréis que comprar las pico 4 porque las quest 2 no os vale si queréis saber vuestra distancia entre pupilas lo mejor es coger una regla en frente de un espejo y ponéis el 0 en una pupila y a ver hasta donde os llega en centímetros en la otra y ahí podéis calcular que si tenéis 6 centímetros con 8 todavía os valen las quest pero si os pasáis olvidaros de comprar unas quest y directamente a las pico 4 segundo supuesto si vais a jugar a los juegos más brutales generados por la gráfica de tu ordenador gaming si queréis usar principalmente los juegos tipo alic que se ven brutal que tiene unas gráficas muy buenas pues tenéis que necesitar al menos una gráfica nvidia 360 o superior sin duda el mejor visor ahora mismo para hacerlo son las pico 4 ya que tienen mejor punto dulce y se ven mejor que cualquier resto de visores porque tiene lentes pancake también os podéis comprar las quest pro que también tiene la lentes para que hay pero vale 1300 euros así que nos vamos a centrar otra vez en pues 2 y pico 4 en este supuesto pc gaming pico 4 tercer supuesto si no vais a tener un pc gaming en la vida o en un futuro próximo y queréis jugar a un título que genere las gafas y tenéis una instancia interpupilar entre 56 milímetros y 68 milímetros y no te quiere gastar 600 euros que valen las quest 3 que saldrán para fin de año pues sin duda ahora sí que te digo que te compres unas quest 2 porque su procesador está mejor exprimido que el de las pico 4 el mismo título se va a ver mejor en las quest 2 que las pico 4 siempre y cuando se ha generado por en las gafas y el catálogo de quest 2 es de 500 juego frente a los 300 que puede tener pico 4 a fecha de hoy ya vamos por el cuarto supuesto si no tenéis prisa y queréis usar el pc y gaming y el stand alone por 600 euros sin duda esperar a finales de octubre primero de diciembre que van a salir las quest 3 que va a ser el principal visor del año que viene luego si dejan muy bien de precio las pico 4 y vas a usar más el pc vr oye pues a lo mejor por mitad de precio más o menos es mejor pillas unas pico 4 porque al final lo va a generar la gráfica y vas a tener las mismas sensaciones con las quest 3 que con las pico 4 pero solamente en este momento están en parte bueno y para los que habéis llegado hasta aquí pues el bonus que suelo contar justo al final se sospecha que las pico 5 serán anunciadas antes de que salgan las quest 3 han desenterrado las hachas de guerra si alguna vez las enterraron y va a haber una lucha encarnizada por el consumidor medio y hasta aquí este vídeo espero que os sirva de ayuda para elegir entre vuestras necesidades y el visor que vais a comprar siempre y cuando no queráis esperar a finales de año un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias.